Hola Serquitas, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en un concurso especial solo para vosotros, podéis ganar hasta 400 gemas más la oportunidad de que vuestro personaje sea la imagen que represente a los vídeos generales del juego como en este nuevo canal hemos alcanzado los 500 suscriptores, quería hacer algo especial para vosotros, y eso es la imagen de logros generales de colección y todo esto que suelo subir al canal, para esos vídeos estoy buscando una imagen nueva, y ese podrías ser tú como el canal está enfocado a vosotros que menos que tener una imagen de alguno de vosotros presentando algunos vídeos, así que la manera de participar es muy sencilla paso 1 enviarme la captura foto de vuestro personaje al correo electrónico o por mensaje privado en twitter 3, comparte mi canal de youtube o el twitter, y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo